¡Vamos, Larry! ¡Ya viene el ritmo de la noche! ¡Larry, el alumno! Comentario de la gente, su actuación de la noche. Sí, un tarado parecía ahí con el... Espectacular. Ahí vamos, alumno, por favor. Un señor entra en un almacén y le dice... ¿Tiene galletitas de agua? Sí. ¿Cuántas necesito para darme un baño? ¡Dios, ya con las galletitas! ¡Vamos, mal! ¡Espectacular! En la parada de colectivos. Dice, ¿a qué hora sale rápido? ¡Ya! ¿Van a terminar, pido? Sí, sí, lo entendí. Va a seguir, los voy a dejar seguir. Te felicito por los trillizos, se encuentran dos señoras. Te felicito por los trillizos. Dice, no, es uno solo. ¡Pero están inquietos!